Somos los primos de mi acte Vamos a guardar la roletita esta Le van a dar Por ejemplo Si cayó harina Pues la van a tener que embrocar aquí Si cae espuma pues le van a echar plato Y se lo van a echar así ¿Esto va a dar que es? Hielo Si cae hielo un minuto Como les decía Si cae harina pues se van a embrocar aquí Si cae espuma pues le van a echar aquí Se van a hacer así ¿El bombon como era? Pues te salva El chile pues El chile por donde se lo van a comer El chile va a dar una mordida Y el hielo o que? Un minuto Un minuto Un minuto Este pues como les digo Estan los compañeros Falto uno pero pues no se Entonces Van a ver el reto ¿Va a ser por equipo o va a ser así? Uno por uno Entonces ahorita la siguiente Toma ya van a darlo ¿Quién le toca al compa Chapito? Y de ahí Dani De ahí Pony Joder comenzamos con el compa Chapito Un minuto Que le tire alas, ruletas, ruletas Pues güey No debo de ver yo ¿Sale? Pues puedes ver güey Ya Chile, vámonos Te dije Esto es fácil viejo Un poquito ¿no? La mitad güey Valiente muchacho No mames No mames ¿Qué gritón? Que gritón Hielo No cabrón Espuma 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 El hielo El hielo El hielo Bombón Y harina Aquí está El hielo Espuma El hielo Espuma El hielo Bombón Y harina Aquí está La famosa Ruleta ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Güey es que si falta un trapo para mí ¿Con rollo o no? Sigue ¿Tú no? Yo no Sigue El compagüero A ver que le toca Aquí andamos No, la harina se siente Harina, valió madre Para que se le quite Bombón ¡Oh! ¡Hari! Espuma ¿A quién? Espuma 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 Ya la veo, mira Se mueve otra vez Sí, se mueve No mames Quítate la garra Aplástalo Es que me va a aumentar Mira cómo ¿Qué es esto? No 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 Aplástalo Aplástalo ¿Qué duro? Chaco Chaco ¿Y on? Yone ¿Yon? ¿Yon Me? Aplástalo No mames Es que es un trapo Es un trapo Es un trapo ¿Quién se la quiere echar? ¿Qué será? Dale 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 Chaco Un pan una cagada Ahora si el galo No mames No mames No mames Es que es un trapo Digo se cambió la harina Andale échale No mames ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiero llorar? ¡Harina! ¡Harina! ¿Estás seco? Pues tú y yo ¿Con la espuma o no dice con la espuma? No mames No mames Con la espuma No se quita ¿Y cómo? ¿Nomás hacer? Sí Sí como que fuera un... ¡No me empujes! No pues por eso No más te va a hacer así Así la cabeza Es como la espuma No se quita No mames No mames Dale güey No pues por eso Es como la espuma No fue alguien que nos la echó No. Sí güey Vamos a ir Vamos a ir Dale Tengo miedo No mames Ahora después No mames No mames Es sé Guillermo ¡Keingo! Thi eres Tenseno Que Ya habíaсылado Y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Quién sigue? Yo No, sigo yo Como pueden ver los retos son para ir empezando Esta ruleta puede seguir, puede seguir Ahí comenten Comenten que quieren que pongamos aquí Tampoco se manchen porque no todos lo hacen Pero una ruleta más grande Por ejemplo, para otro puede ser serrapa Que ahorita en el siguiente video lo van a ver ¿Quién se va a rapar? Pero puede ser serrapa, se pinta Ustedes comenten aquí abajo Muchas gracias por los comentarios En los anteriores, en el anterior video Vamos a tratar de seguir todos los videos Y si comentan, para ver que Vamos a poner aquí unas ruletas para que vayan a empezar Preguntó la Halloween, ¿Quién se va a rapar? ¿Quién se va a rapar? Yo ¿Y a qué el güey se va a pintar? Rosita, veamos No sea raco ¿No sabe? ¿Y estamos? ¿Y se lo va a pino? ¿Todo ahora sí el CD joda del C5? El único rosita güey Lo va a pintar morado La barba La barba también, azul Vamos, cabrón ¿Bueno? ¡No! ¡Eh! 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 ¡Qué ruletita! Es que es la suerte, chicos No hayamos puesto a salvar, güey Que se todo así, güey No, sí, te salvaste, güey Está bueno Para el otro no pongas, güey No, para el otro no Para que todos sepan, güey Como yo... Ahí voy Ahora va a ser en la espalda, ¿no? ¿En la espalda? No, mamá No, a los años se nos enferman, güey Oh, anda, me estás mojado En la panza, güey Oh, el comodín Oh, comodín Ah, el comodín, ¿eh? Sí, sí Excepto el Joker No, que no haya comodín Sí, ya Pero nomás tienes una vez Sí, ya se te eliminó Ya Ya Y que ahorita, otra vez Otra vez, no, mamá Oja de toque de harina Oja de toque de chile con harina, güey Ah, te espumas ¡Harina, güey! ¡Oh! ¿A quién le toca? ¿En serio? Que no está hablando Que se quite No, mamá Qué comodín Sí, sí, sí La harina, es otra vez Te salvas, güey ¿Era vez? ¡Harina! ¡Harina! Pero bien metido, güey ¿Cómo le hizo Pony, güey? Le hiciste la pula Pujete encima No me empujan, ¿eh? Se quedó la cara de Pony Y la lágrima Y todo, a Pony y cada uno ¡Dale, güey! ¡Harina! ¡Harina! ¡Grábalo, güey! A ver, a ver, a ver ¿Lo vas a machar de la chamba? A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Estoy bien feo? ¿Pues a Mickey Mouse? ¡Mé, p'acá! ¡Mé, p'acá! Como mono, se mantó como mono ¿Te lo traigo, los dos? ¡Mé, p'acá! ¿No te queda? La cara de Chaco ¡Mé, p'acá! ¡Mé, p'acá! ¿Quién sigue? ¿I'm gonna eat two? Porque... ¿Qué? 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 ¡Mé, p'acá! ¡Mé, p***! ¡Mé, p***! ¡Mé, p***! te salvaste no va a ver ese. Si te toca le vas a ver. Si te la salvaste es una mordida de chile, asi de fácil. El karma va a llegar. Hola mi bebe, hola mis amores. Bombon, espuma, chile, chicle. No mami. Tu comodín. Tu comodín. Que me tome. Ah no mas es una vez. Si no 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 no. Baby, ya. Echale, échale. Ya se me atojo el piz de chile a mi. Grábalo wei. Me toco? No mami. Muere, muere. Me toco el piz de chile. Porque ya le ibas mas abajo. Ya se ha agarrado un nuevo wei. Ey wei. Que malo. Que va? Hay hielo? Otra vez tu comodín wei. Comodín? Que no toque otra vez. No, no te has echado. Harinazo. Esa es mi Dani. Trae porra mi Dani. Cierras los ojos bien machindo eh. No cabrón. Se va a marcar hasta en la mesa. No cabrón. No cabrón. No cabrón. Hola mis amores. No cabrón. ¿Quién sigue? Yo sigo. A ver si aparece donde vimos. Hola mis amores. ¿Qué parece alcohol de mis amores? Hola mis amores, como están? Duele el pie. Un chile. Un chile. Un chile. Un chile. Hay que usar el comodín wei para que te cae otra cosa. Yo ya lo se. Siro ya lo se. Cuantos? Un puero. Si ya, ya es el ultimo. Moloso. Ehhh. Está bien grande. No, nada a medida. Ehhh. Yo me lo aviento todo. Jajaja. ¿Quién sigue? Yo. Claro. Seguimos laburando. Maquillada mis amores. ¿Quién es ese pan? ¿Quién es ese pan? Mi tío. No cabrón. Bolas del cusco. Jajaja. Lalo en un chile. Que da mal. Salve. A ver, échételo entero pues. Que fija. Échételo entero. No, no. Me va a poner un chile. Ahí andas hablando, a ver si es cierto. No, casi la mitad. No, todo no. No. Deja tanto así la. ¿Cuánto? Así, deja así. Hola, mis amores. Dale, dale. Ahí. Ahí. Hijo. Ah, güey. Ya lo habías mordido. Ya se me hizo con la boca con el chile y sin el gusto. Con unos tricolitos. Le morden bien el gusto. ¿Quién sigue? ¿Quién se culló? Ah, no, madre. Güey. Ah, hasta coleo, güey. Me enteren los ojos. Ahí vamos. ¡Qué chiloso, güey! Ahí vamos. Pues está bien bravo. No, güey. Se volió mal, güey. No, harina ya no. Yo puse harina con la bien si me toca. ¿Harina? ¿Harina? No, lo voy a usar, lo voy a usar. Nah, güey. ¿Quieres otra cosa? Que te quito acá de espuma, güey. No me tocó nada chido a mí. Chile. Se te quita la. Otra vez harina, eh. Chile, la. Te dije harina. Ándale, güey. ¿Quieres harina? O espuma. ¿O harina con espuma? No, harina o espuma. A ver, espuma no espuma, ¿no? ¿Qué siente la espuma? ¿Más garra? Sí. No. Ah, ya no hay. Dale, bátele, bátele. Ah, ya no hay. ¡Oh, qué bien! Ahí está, ahí está. ¡No mames! ¡Pare! ¡Pare! Aquí está, güey. Sí, pero si. Un diablito. Dale. Ya sí. Tídate la primera en la nariz. Me lo sumiste en la nariz Digo yo Siganos apoyando Porque papá mucho su apoyo amigos La verdad estamos a gusto Con lo que nos están ayudando Yo no soy de agua Arrina güey Voy a usar mi como Denny para que se me quito me va a tocar chile Guacuma güey, vaya madre Bombón Chile güey Chile güey Ahora es cierto, que hace tanto juego ¿Cuál no está mordido? Por el COVID Los de la bolsa no están mordidos Mira, 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 lo metí otra vez Mira amigos ¿Quieres tirar de agua chico? No mames No mames No mames No mames No mames No mames No se crean Este, miren amigos Muchas gracias por comentar Esta es la primera roletita que hacemos Lo hizo un cable editor El que se encarga de hacer todas las cosas Lo hicimos leve Para que Cabrón Para que Vayan viendo como se va a tratar Hacer roleta 1, roleta 2, roleta 3 Hasta los que quieran llegar Pero comenten aquí abajo Lo que quieran Vamos a tratar de hacerlos Más posibles Porque hay unas que no están a nuestro alcance Como los otros videos que comentaron Hay unos videos que no podemos hacer con nuestro alcance Pero los que se pueden hacer Se van a hacer Y los que no Pues Disculpenos Entonces aquí comenten Aquí abajo Quieren poner aquí Por ejemplo Serrapa Se pinta el pelo Se pinta el pelo Se toma la barba Se toma la barba Le marca a su ex Si Se toma una ceja Así va a ser Le marca una miga A su crush Ahí comenten Todo lo que puede ser La ruleta va a subir Como ustedes la vayan poniendo Que pilamos con cera Lo que quieran Entonces Para que nos sigan apoyando Esta vez fue algo leve Como les digo Bombones No Ni me tocó ni una idea Entonces para todos ustedes Este Este Ahorita en la siguiente Este video Lo van a seguir todo mañana Si Después van a ver Como van a Vamos a apelar Al compa Calway Por todo el apoyo que nos dieron Muchas gracias por los likes Por las vistas Los suscriptores vamos sumando Vamos subiendo Como les digo Síganos apoyando Para llegar a una cierta Suscriptores Para colaborar con más gente Entonces En el siguiente video Les voy a explicar como estar Muchas gracias Dejen su like Su comentario Carleta Vamos a poner aquí Saludos 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 Saludos